Somos lo que recordamos ser. La palabra recuerdo viene del latín recordari, re, recuerdo, cordari, corazón, por lo que recordar significa volver a pasar por el corazón. Ahora, déjame preguntarte, ¿debemos considerar un recuerdo algo bueno por haber ocurrido o algo malo por haber acabado? Yo considero que un recuerdo es el mejor regalo que nos puede dejar un momento inolvidable. Se podría decir que la memoria es el hilo conductor de nuestras vidas y de nuestras relaciones con los demás. Acoge, fija y moldea nuestras alegrías y penas, encuentros y rupturas, los grandes y pequeños momentos. Las emociones son un elemento clave en su funcionamiento. Pueden actuar como freno y como acelerador a la vez. Puedo asegurarte que tus recuerdos más claros están acompañados de fuertes y grandes emociones. Cuando empecé escribir mi charla, le pedí a personas de diferentes edades que buscaran dentro suyo su recuerdo más antiguo y trataran de identificar qué edad tenían. Las respuestas variaron entre 3 y 7 años. Lo más complejo fue cuando les pregunté si ese recuerdo estaba acompañado de alguna fuerte o era en emoción. Algunos no dudaron en responder que sí, otros tuvieron que pensarlo un poco más, pero la respuesta terminó siendo unánime. Algunos me comentaron que había sido un día muy alegre, otros recordaron un momento en el que habían sentido mucho miedo. En varias oportunidades fueron protagonistas los abuelos de los entrevistados o una persona muy querida la cual ya no estaba con nosotros en este mundo físicamente. Mi primer recuerdo del cual tengo registro fue en un acto de jardín de fin de año en el cual fui acompañada por mi mamá. Podría identificarlo como un día muy alegre. Lo curioso es que muchas veces traté de recordar más cosas sobre ese día, pero no lo logré. No logré recordar nada ni antes ni después del acto, solo el durante. Eso me llevó a preguntarme ¿Cuando nos falla la memoria, qué es lo que falla? Cuando buscamos en nuestra memoria buscamos una llave, una llave que nos ayude a salir de un laberinto. Nuestra memoria es incansable, persistente y muy inquieta. No solo es inquieta, sino que te inquieta. Es totalmente desesperante tratar de recordar un hecho, un lugar, una cara, el nombre de una persona y no lograrlo. ¿Por qué olvidamos algunas cosas? Olvidar es poner fin a una historia, es borrar algo que estaba guardado en nuestra memoria, algo que en algún momento aprendimos y guardamos, algo que estaba pero ya no está. Pero, hablamos también de la falsa memoria. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la misma? Va un ejemplo. Muchas veces solemos estar reunidos con amigos, donde empezamos a recordar momentos que compartimos juntos. Y si bien ambos vivimos el mismo momento, no lo recordamos de igual manera. Nuestro cerebro tiende a alterar sus recuerdos y ante un mismo hecho podemos jurar haber visto, vivido o escuchado situaciones inexistentes. Nuestra memoria se puede alterar muy fácilmente también. Y en términos científicos hablamos del paradigma de los recuerdos falsos enriquecidos. Va otro ejemplo. Un experimentador toma una historia real sobre la infancia de una persona y le agrega pequeñas situaciones inventadas a la narración. El sujeto experimental escuchará su historia y tomará como cierta la información falsa agregada. Los hechos que mejor recordamos son aquellos que independientemente de ser agradables o desagradables, más nos han conmovido y marcados. Para ser más clara, les pido que seleccionemos una emoción. Por ejemplo, la felicidad. Si yo te pregunto qué es para vos la felicidad, seguramente me respondas en base a un buen recuerdo. Y así con cualquier emoción. Cada recuerdo tiene su sabor. Algunos están tenidos de alegría, otros de tristeza, de enojo, furia, incluso vergüenza quizás. Curioso, ¿no? Como un simple recuerdo puede despertar en nosotros tantas emociones. Cómo recordar esa tarde de playa con amigas te saca una enorme sonrisa. Recordar un viejo amor te trae nostalgia. Recordar tu lugar favorito en el mundo te hace extrañarlo y seguramente tengas una catarata de buenos recuerdos, porque al fin y al cabo, por algo, es tu lugar favorito, ¿no? Recordar a alguien que no está te trae un enorme vacío, entre tantas otras emociones. Ahora, déjame preguntarte, ¿qué sería sin tus recuerdos? Si tuvieras que seleccionar un único recuerdo con el cual quedarte, ¿cuál sería? ¿Lo pensaste bien? Seguro ese recuerdo sea algo muy especial. Ahora te pido que trates de imaginar que perdés ese único recuerdo. ¿Considerás que cambiaría algo en tu vida?